¿Qué es la presencialidad de la presencialidad? ¿Qué es la presencialidad de la presencialidad de la presencialidad? Lo imagino. ¿También los aportes a BPS? ¿No se te suspendieron? ¿Tuviste que seguir aportando? Nosotros, hubo gente que decidió cerrar la empresa, pero nosotros decidimos seguir aportando al BPS porque no queríamos perder los beneficios que te da tener el BPS, ¿no? Entonces seguimos aportando. En realidad tuvimos un descuento, pero muy mínimo, que no dio para mucho. Eso. Nosotros sobrevivimos realmente gracias a los papás que nos siguieron apoyando y seguimos trabajando virtualmente. La gran mayoría de los papás optaron por apoyarnos y gracias a eso mantuvimos el alquiler del local y todo lo demás. Volviste vos, pero algunos de tus colegas todavía no han retornado, ¿verdad? ¿No ha sido total el retorno? Algunas han decidido esperar unos días más. Nosotros decidimos volver con las nenas que habíamos trabajado por Zoom. La semana que viene retomarían todo el resto de las chiquilinas siempre y cuando y teniendo en cuenta el aforo. Estamos trabajando con grupos reducidos. Sé que hay personas, porque nos han comentado, que no quieren volver a la presencialidad y les vamos a dar la opción de transmitir las clases en el mismo momento. Entonces la niña que quiera venir y que se sienta seguro, viene. Y el que no, lo puede tomar desde sus casas a la clave. ¿Se podría decir que a partir de junio, no plenamente en cantidad de alumnos, pero sí todas las escuelas están abiertas? Yo pienso que todas van a optar por eso. Pienso que sí, que van a optar por eso, porque la gran mayoría de las escuelas de danza es la única entrada que tenemos. No tenemos otra entrada. Si no damos clase, no comemos.